Comenzamos entonces este programa de data universitaria y refiriéndonos también a ser, lo hacían más, a todas estas declaraciones de repudio al golpe que sucedió en Bolivia por parte de la universidad, por parte del Consejo Interuniversitario Nacional, también de cada una de las facultades. Y ayer justamente la universidad, a través de algunos decanos, se llegaron a involucrar en esto que era el repudio allí en la Comisión Provincial de la Remedio. Lo de Bolivia es una afrenta a toda Latinoamérica, las universidades deben involucrarse de manera directa en estos procesos para mantener las democracias y el equilibrio y la armonía en la zona, pero por sobre todas las cuestiones esto no está terminado. Así que hay que presionar, hay que pujar, la gente tiene que informarse, tenemos que saber lo que está pasando para evitar una guerra civil en los compañeros bolivianos, el pueblo boliviano que siempre estuvo unido para la gran comunidad boliviana que hay en Córdoba inclusive, que de una forma o de otra requiere del acompañamiento para el sostenimiento de la democracia. Yo creo que es fundamental defender la democracia, es fundamental que en nuestros pueblos se entienda lo que significa conducir políticamente a las fuerzas armadas y a las fuerzas de seguridad. Nosotros en nuestro país tenemos tres leyes que nacieron con la democracia, nacieron con Alfonsín, que la ley de defensa, luego vino la ley de seguridad y la ley de inteligencia interior, donde se para claramente y plantea que las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad están subordinadas al poder político. Y la subordinación no significa solamente poner un ministro, la subordinación significa revisar planes de estudio, significa conducir políticamente y no permitir que se entrometan en la vida interior de un país. Como ha pasado hoy en Bolivia, nuestras leyes serían imposibles, por supuesto que cuando hay un golpe de Estado deja de regir el Estado de Derecho y comienza a regir la barbarie. Entonces creo que es fundamental que nuestro pueblo siga entendiendo, siempre lo ha hecho, que estos tres pilares de la democracia, ley de seguridad, ley de defensa y ley de inteligencia, son las que nos permiten construir y seguir construyendo en Argentina y en la región.